hola amigas de youtube, somos el novio y ahora en el video de la amigas del cual el mod de Final Shunking que es el mod de capping un dato de arcade y bueno, ya, vamos a poner porque ya también tiene historia entonces pues si como ven tenia dos bueno, dos aqui yo de aqui pero me tengo esta decisión y ahora tienen cuatro aqui y una aqui, todavia la misma pero vamos a jugar empezamos yo voy jugando desde que pasa practicamente todos los mods ya los he grabado no hay que grabar porque hay compañero tanto tiempo sin verlos como 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 ya han dado tu nena viene una cita si cual es el problema ella esta muy fuera de la política ella es perfecta como alguien para mi muestrame lo que tienes como que realmente que de reflejo osea si bueno, las teclas las cambiaron como ven esta tecla deberia ser roja esta rosada esta tecla de arriba están azules la de arriba deberia ser pelote bien, bien, bien bien, bien no falla tan osea se falla cero de la primera parte no hay ninguna bar ni xd ya me voy a subir me esta viendo bien la verdad me esta viendo bien me encanta este mod hay falla cero la verdad más o menos he contado y si hay falla cero uy 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 hay falla una pero las ultimas dos canciones si suena complicado bastante y como ven las teclas que da el pan a el el gato ese ven las tokens o cosas de ese yo quiero tener un coso de esos y no se vamos aquí aquí esa parte me encanta esa parte me encanta es que miren es que miren no no tan mal para un gato ve lo que te dije boyfriend eso literalmente no significa nada seguro sigamos no no pienses que va a ir fácil es que es que miren hay como como la izquierda más o menos de capín esta de Skidipong que no hay maquinas los Skidipong son de los de la semana 2 no 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 un el co el colegio con el colegio el colegio el 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 pero no me fue tan malo esta dificil no 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 es bastante la verdad pero es que me confundo a veces porque son practicamente la de arriba y la de abajo del mismo color entonces no se acostumbraba a eso entonces no se acostumbraba a eso entonces no es nada no 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 se enojo se enojo se enojo oh ustedes chicos vamos obviamente te gané jaja estas bromeando un lindo montón ok no se que hice muy bien esa va a ser la una la primera la primera con siempre el de carne me agarra que mi me gusta lo arreglo bien yo lo limpi con el burlado porque si yo aquí tengo las primeras que que falle no cuentan porque estaba limpiendo esta cosa porque si no es bueno es obvio que fue un combo pero creo que lo modesto bueno es que se reventaron la web han escribido el segundo que hay 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 que por por hay 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 ¡Están bien bien! ¡Vámonos! ¡Están bastante bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No quiero que vean así! ¡Muy bien! ¡De pan! Y de mails. no no por eso No, 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 no. No, 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 no de bailar señal eeeh tal vez no se es un tren para darle a la misma empresa ay la mierda no es imposible no es imposible no es imposible se puede pasar me seco super concentrando para pilsa warna piso ah ah aduh es esto en la gula 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 no en la gula 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 Vamos, Listo. No, pero yo creo que es difícil. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Cómo? No, 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 no. Las ticlas van para abajo. No. Espérate. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me estafaron? O sea, ya están, aquí están viendo. Me están diciendo que no la de arriba. Pues, bueno, yo le di nada. ¡Gracias! Reduvimos un poco de lust y rollo ¡Bras! «¡Brabando gano! ¡Suscriba suerte! No Hay bien! ¡Es una poco تعovers! ¡Suscriba mi audio! ¡Suscriba! 30 minutos no me deja 30 minutos no me deja y no me deja 1, 2, 3, 3, 4 y me hacen 4 1, 2, 3, 4, 5 es justo 5 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 4, 4 6, 6, 7, 7, 8 1, 2, 3, 4 Gracias. No puedo dejarlo sin nunca. Bueno, ya he dejado las 30. No puedo dejarlo sin nunca. ¿Qué puedo llevar a las corrientes? Hasta aquí. También abotojado este teléfono. Aunque vuelven, yo no canto convengado si el sol es conseguir. Gracias.